Con los ojos cerrados Son patos viejos Son patos viejos A la luz de tu ser libertad Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos de estar Son patos viejos Rincón, amor, amor Nunca fui yo La que vivía de vida Cancí de sobras de amor Rincón, amor, amor, amor